Mamá, mamá Mami, me acuerdo un par de cositas Y te quería decir algo Vamos a dormir No, el nene, el colegio Cortamos acá un poquito ¡No! Mami, me acuerdo un par de cositas ¿Qué? Decímelo ya, sin rodeos ¿Qué? Soy muy afortunado de que seas mi mamá Te amo